Son fechas donde los mexicanos demostramos tanto el patriotismo que nos caracteriza. No, 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 a ese patriotismo no me refiero, sino que se aproximan las fiestas patrias y muchos estamos ansiosos por irnos de pachanga. Esas pachangas que solo los mexicanos sabemos hacer. En las pachangas no puede faltar la música típica del país y también el bailecito, así como este. También los que no pueden faltar son los tíos Malacopa, que se empiezan a pelear por los terrenos o por los hermanos. Y a ustedes dirán. Dice, déjame terminar. ¿Qué fue? Déjame terminar. ¿Qué fue? Déjame terminar. ¿Vienes bien o vienes como tu hermano? ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? Pues ebrio, ¿no? El que toma chochos eres tú. No, no, no sé. ¿Revisate acá? El que toma chochos eres tú. ¿Cómo, ver, Ramírez? ¿Ya has ido a anarmar los... Pero también no puede faltar el tío que ya se pasó de cubitas y que al momento de hacer el brindis no se le entiende nada. No puede llevar para llenar la olla, como dije yo muchas veces. Pero basta ya. ¿Vendés? Cada vez que queremos sacar la cabeza o se afaran una cosa o se afaran... A mí me da mucha risa. Y aparte, tragones. Ya que estamos en esa parte de la comida, México presume de una extraordinaria gastronomía. Y ahorita en las fiestas patrias, pues no pueden faltar los platillos típicos. A mí, por ejemplo, me gusta comer pozole con su tostadita con crema. A otros las quesadillas, otras las enchiladas, otros los chiles en nogada. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes qué les gusta comer? ¿Los platillos típicos mexicanos? ¿O lo que los futbolistas comen? Y si quieren saber más de esto, también pueden checar la nota en el Universal Deportes. Pues, hay unos futbolistas que prefieren comer otra cosa. ¡Qué chingana está tu vieja! Pero la verdadera pachanga mexicana está en la Noria. Sí, con Cruz Azul. Que, por ejemplo, tienen un nuevo técnico. Pero desconocen a Víctor Garcés. Y aparte, este fin de semana, Patrio, la pueden pasar, no sé si mal o bien. Pero imagínense que pierdan contra el Veracruz. ¡Vaya pachangón! Y en este fin de semana, Patrio, hay otras dos pachanguitas. Una está en Guadalajara con el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Que, por cierto, al rebaño se le puede ir su pastor en caso de que el zorro celebre con los tres puntos. Y la otra está en la capital, donde América y Pumas chocarán en un duelo intenso en esta jornada de la Liga MX. Así que vayan preparando su botanita, su platillo típico de México, unas agüitas de sabor, porque este fin de semana es de fiesta. Y también no olviden dejar aquí en los comentarios qué van a cenar en la noche del 15 de septiembre. Sus mejores recetas, una mentadita si les gustó el video. Espero tengan actividad en este video. ¡Vámonos! ¡Como ves, Ramírez! ¡Ya sigo, hermano!